En la calle vivíamos normal, porque amábamos la revolución como la amamos aún. Y Fidel era el todo para nosotros, y como él estaba donde quiera, entonces no teníamos temor, comprendo. Visible, cerca, estaban las cañoneras americanas, allá en el horizonte, no sé cuántas millas náuticas, pero sí, eran visibles. Se veían desde lejos aquí, de una forma amenazante, la gente seguía pescando, tomando y enamorando en el Maracón. Por eso te digo que la gente no tenía miedo. El Maracón estaba realmente tomado militarmente, sobre todo, sobre todo, los emplazamientos antiaéreos, sobre todo, la zona de emplazamiento de antiaéreos. Eso estaba bien cercado, bien determinado por lo que es las Fuerzas Armadas. Cuando va allí, ya siempre va a resonar. Se marchan las armas estratégicas. Pero todas las demás armas, todas las demás armas, permanecen en nuestro país. Cuba vencerá.